Ready to watch the game? Ready to watch the game? Elisa, Celis. Celis, Elisa. Ready to watch the game? Come on! Celis, primera posición. Elisa. Elisa, segunda. Yarak. Texel, comisar. Bueno, Laura Rojas, Laura Montaño, las Lauras. Donde se encarga un chingo, la puerta de la puerta de la puerta. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, 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 duro! ¡Suscríbete! Camilo, mira el de la primera posición en ese grupito. ¿Estás en vídeo?